Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, la profesora vegana es de lejos la tiktoker más odiada a nivel mundial, ya que en todos sus videos dice que si no eres vegano como ella, entonces eres una persona horrible y sádica que disfruta de maltratar animales, un racista y un veganofóbico. Y a pesar de que la banearon varias veces por dar opiniones muy extremistas, ella siempre vuelve a las redes para hacer lo mismo de nuevo, así que el día de hoy les traigo una recopilación de las peores cosas que ha hecho la profesora vegana, y sin más que decir, comencemos. Así que bueno, para la gente que no tiene ni idea de quién es, voy a hacerles un pequeño resumen. En tiktok hay una pequeña influencer que cuenta con más de 2 millones de seguidores que se destaca por ser vegana extrema, y su contenido es más que nada propaganda mal hecha de sus ideas, llegando a dar bastante cringe en varios de estos. Por ejemplo, tenemos este video en donde canta que comer animales está mal en frente de un McDonald's. Bueno, realmente no encontré pruebas de que sea una profesora, pero así se hace llamar. O bueno, así la llamaron los 4.000 canales de críticas que se lucraron a su costa, como yo. Pero bueno, además de dar cringe con cada video que subía y desinformar muchísimo de su movimiento, era muy hateada, porque a ver, vos podés hacer videos diciendo que sos vegana, y tratar de incentivar a la gente a que se vuelva vegana también, pero ella no hacía solamente eso. En sus videos decía cosas como, Y a ver, no tergiversen lo que estoy diciendo, no me parece mal que cree este tipo de contenido. Sí, da mucho cringe la manera en la que quiere compartir su mensaje, pero es su pensamiento y hay que respetarlo. El problema llega cuando ella misma dice que no respeta las opiniones de los demás si no son veganos, como si serlo te volvieras superior en algún sentido. En fin, eso es lo que todo el mundo criticaba, una persona que quería imponer su pensamiento a los demás, pero no era capaz de siquiera escuchar a su público. Estuvo aproximadamente 6 meses creando este tipo de videos y tratando de llamar la atención. Pero a pesar de ser muy gracioso, reírse de sus TikToks y comentarle estupideces, la gente dejó de seguirla y poco a poco empezaron a olvidarse de ella. Esto claramente no le convenía y tuvo que buscar alguna forma de hacerse conocida de nuevo. Empezó a llamar la atención, aparecer en diferentes medios de comunicación y funcionó. En la comunidad angloparlante, cientos de YouTubers no paraban de hablar de ella, cientos y cientos de videos de 8 minutos comentando cada video de 30 segundos que publicaba. Hubo uno de ellos que literalmente hizo más de 10 videos del tema y gracias a eso se compró un Mustang. Literalmente, no es broma. Y aquí entro yo a contarles las desgracias ajenas para lucrarme de ello y poder, tal vez no comprarme un Mustang, pero tal vez algo más humilde como una suscripción al RichMC. Así que hoy, luego de una presentación de 3 minutos, les contaré toda la historia de esta señora y cómo pasó de ser una simple TikToker que apenas superaba las 1000 visitas por video, a convertirse en el asmerreír de todo TikTok. La profesora vegana tiene una historia muy interesante y a la vez muy larga, así que voy a empezarla con una de las primeras polémicas que tuvo. Como dije anteriormente, su número de seguidores estaba cayendo, por lo que tuvo que llamar la atención de la gente con algo y eso fue meterse con un YouTuber más conocido que ella. Los pongo en contexto. Un YouTuber de Minecraft llamado Tommy subió un video muy corto a TikTok donde dice que hay muchas mujeres en su universidad. Sí, sí, el TikTok era solamente de eso. Es que es un YouTuber de Minecraft, ¿qué más te podías esperar? Por alguna razón, la profesora vegana vio ese video y le hizo una video-respuesta diciendo que si la seguía iba a encontrarle una linda novia vegana. Con esto ya podíamos empezar a notar que los objetivos de esta señora no eran solamente intentar cambiar los ideales de la gente y convertirlas en vegana, sino que era hacerse conocida llamando la atención de otros YouTubers o personalidades más famosas que ella. Obviamente, se quiso aprovechar de la fama de este chico para ganar seguidores, pero lo único que ganó fue muchísimo hateo. La gente no es estúpida y se dio cuenta de que lo único que quería era llamar la atención. Y como no, hizo un video hablando de la polémica, pero a la mitad de este cambia el tema y se pone a hablar de cómo todos deberían ser veganos y sentirse mal por el sufrimiento de un animal. Tommy In It fans, what the fuck is the matter with you guys? You're losing your minds. I saw some of the duets that you guys did to that little 15 second video I did for him. You know the one where I was just trying to encourage him to become vegan? What the fuck are you guys doing? Some of you are crying, some of you are punching the camera, going fucking crazy. You're like, fuck off, stay away from Tommy. You know, he's at college. I'm a teacher. I'm allowed to talk to him. You know what you should be crying about? The rape, the torture, and the murder on all of your plates. You've never been through any wars. You've never suffered. You have no fucking idea about the world. If that's going to make you cry, God help the next generation. You guys are fucked up. Seriously. Get your priorities straight. Ya verán que esto es un tema recurrente, pero ¿qué tuvo que decir Tommy al respecto? Le preguntaron sobre la profesora en un directo y dijo de forma sarcástica que odiaba a los veganos. Y este fue su primer error. Bitear a alguien con este tipo de mente nunca sale bien. Pero bueno, yo también odiaría a alguien que me rompe los huevos de esa manera. ¿Entienden? Tipo huevos, veganos, huevos. Ok. Pero esta señora no solo puede causar cringe, sino que llega a ser bastante tóxica. Por ejemplo, una persona le dice en un comentario que necesita comer carne por razones de salud. Y ella le responde que es una mala excusa y que realmente no lo necesita. A pesar de eso, días más tarde, alguien le comenta que caza animales en África y ayuda a alimentar a las familias locales. Y ella le responde que está bien comer carne cuando es absolutamente necesario y si no hay otra opción. Contradiciéndose. Ya verán que eso pasa muchas veces más adelante del video. No sé si ella sabe, pero muchísima gente depende de sus trabajos en la industria alimenticia. Por lo que para ellos sí es absolutamente necesario que otros coman carne. En otro video que subió dijo que tener mascotas no es vegano, ya que ellos tienen que estar en la naturaleza y hacer su vida solos. Pero segundos más tarde admite tener una con la excusa de que ella lo adoptó y ahora vive con ella en un lugar mejor. Sin ningún tipo de sentido. Un montón de usuarios de TikTok armaron una petición para salvar a su mascota porque era forzada a ser vegana. No hay que ser un genio capaz de realizar proyecciones astrales para saber que los perros son carnívoros y necesitan cierto tipo de proteínas para sobrevivir. Y sí, pueden comer cierto tipo de plantas, pero su dieta no debe basarse en eso exclusivamente. Pero bueno, cuando esto ocurrió, en lugar de pelear por su perro como lo haría cualquiera de nosotros, ella subió un video diciendo que estaba orgullosa de la gente porque se estaban preocupando por un animal y que deben canalizar esta energía para volverse veganos. Increíble. Y aunque ha dicho en más de una ocasión que los perros también deberían ser veganos, subió un video a YouTube de su mascota comiéndose a un conejo muerto. No voy a poner las imágenes porque son de mal gusto y me desmonetizarían, pero ya se podrán imaginar cómo es el video. Literalmente son 6 minutos de ella enfocando a su perro y mostrando cómo lo está devorando. Se nota la felicidad del perro que por primera vez en su vida come algo que no sabe a cáncer, amigo. Y la profesora vegana continuó haciendo lo mismo que tanto le gustaba, acosar a la gente por tener diferentes gustos gastronómicos. Pero como acosar a gente normal no le da visitas, tuvo la gran idea de hacerlo con otro famoso. Y desgraciadamente le tocó a Gordon Ramsay, un chef y presentador de televisión británico conocido por los insultos creativos que usa en sus programas de televisión. Sabiendo eso, es muy probable que no quieras meterte con alguien como él, ya que seguro te humillaría fácilmente. Pero parece que debe tener una deficiencia de nutrientes que le hagan pensar bien. Y le hizo una canción que trataba sobre lo mal que está matar animales y todo eso. Pero lo mejor de esto es que Gordon respondió el video haciendo otro en el que simplemente, bueno, dejaré que lo vean ustedes mismos. Simplemente un chad. Como ya se imaginarán, no se quedó callada y le hizo otra video respuesta a Gordon, en el que de forma bastante despectiva trata de educarlo en la diferencia entre comida y animales. Pero parece que al final de todo, tirarle beef a Gordon Ramsay no le dio la atención o fama suficiente, ya que obviamente Ramsay no le volvió a responder. Por lo que tuvo otra fantástica idea, que era meterse con un tema más delicado, la gente LGBT. Ahora mismo se estarán preguntando, ¿qué carajos tiene que ver el veganismo con la gente LGBT? Pues yo tampoco lo sé, pero esta señora encuentra cualquier forma para mezclar temas importantes con el veganismo y terminar diciendo que debe ser vegano. En este video dice que ser gay o bisexual es ser egoísta y que ser vegano es más importante y especial que ser gay. Porque ser gay es preocuparte por vos mismo y siendo vegano te preocupás por otros. A cualquiera le hubieran borrado todas las redes sociales después de decir eso, pero si ven la barrita de duración del video, todavía queda mucho más para comentar. Después de soltar ese nivel de estupideces y ganarse muchísimo más odio del que ya tenía, se puso a buscar polémica con otro youtuber llamado George NotFund, el cual hizo un TikTok en donde simplemente pedía likes. Literalmente es un video de 4 segundos de él pidiendo likes a sus seguidores. Y la vegana decide que es buena idea responderle que solo le va a dar like a su publicación si deja de apoyar el maltrato, asesinato de animales y se hace vegano. La gente simplemente se rió de ella y dos días después se olvidaron. Pero por suerte estamos llegando al final de esta historia. Luego de tantas humillaciones públicas que ella mismo se provocó, intentó meterse de nuevo con Gordon Ramsay, diciéndole que estaba mal usar leche de vaca en la comida porque esa leche es para los terneros y todo eso. Y Gordon ni siquiera se tomó el tiempo de responder. Y por fin, tras acosar a tantas personas para que se volvieran veganas, la profesora fue baneada de TikTok. Aunque a decir verdad, luego de ver todo lo que ha hecho esta señora, no me parece extraño que la hayan baneado. Al fin y al cabo, su cuenta se dedicaba pura y exclusivamente a acosar a la gente e intentar llamar la atención. Pero bueno, conociendo cómo funciona TikTok, me parece más probable que haya sido baneada por la cantidad de reportes que le hizo a la gente y no por cosas como intentar aprovecharse del movimiento Black Lives Matter para pronunciar una canción suya o decir la N palabra en un video. Como Karen fue baneada de TikTok, se puso a subir videos con bastante frecuencia en YouTube. Pero, ¿qué es lo primero que hizo apenas volvió a subir contenido? Pues atacar de nuevo a Gordon Ramsay, varias veces. Solo hace falta ver los títulos de los videos que le dedicó a su archienemigo. Rap contra Gordon Ramsay. Gordon Ramsay es como Hitler y me hace llorar. Gordon Ramsay es peor que Hitler. Literalmente pude contar más de 9 videos que tienen a Gordon en el título para rascar un poquito de visitas. No sé si realmente cree que por insultar a alguien se convertirá en vegano o si realmente solo busca atención. Lo que sí sabemos es que está haciendo lo mismo de siempre. Buscar una personalidad famosa de internet y hostigarla hasta que le responda. Realmente no me parece que valga la pena ver esos videos. Simplemente repite los mismos argumentos de siempre. Comer carne te hace una horrible persona porque no piensas en los animales. Que está mal comer carne porque los animales mueren. Y luego extiende eso para que el video dure 8 minutos y pueda monetizar. Pero bueno, desafortunadamente no se limitó a insultar en repetidas ocasiones a Gordon. Sino que también buscó a otras personalidades famosas para atacarlas con el poder del veganismo. La próxima víctima de su enojo fue la cantante Billie Eilish que hizo ella para enojar a Karen. ¿Cuál fue su terrible crimen? Creo que quedan más graciosos si simplemente les muestro la video reacción de la vegana. Como pueden observar, Karen solo está demostrando su comportamiento tóxico frente al veganismo. Ella realmente piensa que insultando a la gente va a hacer que cambien de opinión. El video dura 36 minutos en los que se la pasa insultando a Billie Eilish por cada cosa que dice. No sé cómo YouTube no le ha eliminado el video. A pesar de que Karen se hace llamar la profesora vegana, realmente no es una profesora o más bien solía serlo pero la despidieron. Muy probablemente por los pensamientos tan radicales que tiene. Seguro se estarán preguntando por qué les cuento esto y qué tiene de importante. Pues ese dato me lleva al por qué hice este video en primer lugar. Resulta que hace poco surgieron rumores de que Karen fue arrestada. Según las páginas de noticias que vi, el rumor nace porque supuestamente en Canadá es ilegal decir que eres un profesor cuando ese no es tu trabajo. Otras razones incluyen burlarse de una persona fallecida en un video y propagar información falsa en redes sociales. Se supone que estuvo en custodia unas horas pero todas las noticias se citan una a la otra y bueno, ya hemos visto en el canal que los medios de comunicación no son muy confiables. La profesora vegana dijo que esto nunca pasó pero tampoco creo que tengamos que confiar en sus palabras. Y no solo los periódicos o noticieros hacen clickbait con ella. En la comunidad angloparlante está lleno de youtubers que se dedican pura y exclusivamente a hablar mentiras sobre ella para ganar reproducciones y dinero. Videos con títulos como La profesora vegana secuestró a Mr. Reese La profesora vegana secuestró a Billie Eilish O La profesora secuestra a Jesús Amigo, ¿qué es esto? En fin, no confíes en nada de lo que te dicen por internet pero confía todavía menos en las palabras de la profesora vegana. Karen es tan radical que se burló de una persona fallecida en un video solo por tener opiniones diferentes a la suya. Básicamente, un usuario de TikTok le dijo Mi amigo literalmente se murió por desnutrición por culpa de tus publicaciones. Intenté hacer que comiera carne pero no me hizo caso y murió por tu culpa. Esto suena muy triste y la respuesta que la supuesta profesora dio dejó muchísimo que desear. Oh my God ¿Tu amigo murió tratando de ser vegano? Oh my God, ¿el murió, eh? ¿Y has probado muy, muy difícil para que le hagan carne, sí? ¡D**a! ¿Pero has probado mucho? ¿Pero has tomado y lo atrapado? Y dijiste Man, tienes que comer a este pecado Tienes que comer a este bacon para salvar tu vida No sé si has probado suficiente A ver, es probable que lo que dijo este usuario sea mentira pero de igual forma burlarse de la muerte de un seguidor no es muy agradable que digamos y ese comportamiento hará todo lo contrario a lo que ella busca y alejará muchísima gente del veganismo. Y si eso no les pareció suficientemente malo en uno de sus videos más recientes decidió responder a una de sus seguidoras que desgraciadamente sufrió abuso y uff solo escuchen lo que le dijo Esto es en respuesta a Mimi que dice Como persona que ha sido sexualmente harassed y asaltada es muy ofensivo para mí cuando comparas a la breeding animal con la rape y me gustaría si no dejes de hacer eso, por favor Mi respuesta a ti, Mimi es que eso es exactamente lo que estás pagando a la gente para hacer Si no te gustaste ser sexualmente harassed y asaltada ¿Por qué estás pagando a la gente para asaltar a los animales y para hacerlo a ellos? Entonces, según Karen no te puedes quejar de haber sido abusada si apoyas la crianza de animales sin palabras Como pueden observar nuestra amiga profesora no ha cambiado en lo absoluto a pesar de ser baneada de TikTok y que cientos de personas le hayan dicho que debe parar con lo que está haciendo No creo que la banen de YouTube porque realmente no existe una justificación para hacerlo y sí, su mensaje es muy tóxico y se la pasa insultando a la gente en la caja de comentarios pero bueno ese es problema entre sus seguidores y ella tampoco me voy a meter Casi todo el mundo sabe quiénes son la profesora vegana y Nicocado Avocado pero explicaré sus historias brevemente para aquellos que no los conozcan Primero hablaré sobre Nicholas Perry más conocido por su seudónimo de Nicocado Avocado Este sujeto originario de Ucrania solía ser un vegano que subía videos a YouTube explicando las dietas que seguía y más que nada documentando su día a día siendo vegano pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que hacer esto no le traía tantas visitas a su canal entonces tomó la mejor decisión posible abandonar todas sus dietas y dedicarse a hacer mukbangs un tipo de vlogs bastante extraño que quizás conocías si quieres entender más en detalle qué es un mukbang te recomiendo ver mi video en donde hablo sobre una youtuber mukbanger tóxica que arruinó su vida gracias a dedicarse a hacer este tipo de contenido les estará apareciendo arriba a la derecha volviendo al tema en pocas palabras un mukbang es un vlog en donde un youtuber come cantidades exageradas de alimentos en su gran mayoría comida chatarra no todos los mukbangers son gente turbia aunque por alguna razón Nicocado decidió que alimentarse únicamente con mukbang sería una buena idea con el paso de los años Nick dejó de ser un chico delgado y feliz a convertirse en un obeso mórbido con una salud tanto física como mental de la mierda sus videos son muy incómodos de ver ya que no solo da asco verlo comer tanta porquería sino que literalmente todos ellos se larga a llorar rompe cosas porque si o se pelea con su esposo llegando a golpearlo en varias situaciones su historia es muy larga y quizás sea más conveniente hacerle un video entero pero creo que con este resumen ya van entendiendo quien es Nicocado abocado eventualmente Nick se volvió muy famoso gracias a los memes que generó su bizarro contenido y a pesar de que sigue un estilo de vida altamente destructivo desgraciadamente ignora a todos aquellos que le quieren echar una mano o darle consejos para que no se muera de diabetes lo cual es bastante imprudente y tóxico de su parte en resumen estos dos personajes de internet tienen varias características en común su contenido se basa en la comida tienen una personalidad muy tóxica suben videos de calidad nula todos los días y se volvieron famosos por razones no muy buenas que digamos realmente nadie disfruta ver sus videos ni tampoco son personas agradables pero la gran cantidad de cringe que producen a diario es más que suficiente para generarles morbo a sus espectadores y en consecuencia miles de visitas y ahora que les conté la historia de estos personajes míticos llegamos al presente como se encuentran hoy en día pues Nikocado Bocado tiene serias complicaciones de salud y durante un tiempo necesitó respirar por un tubo y por otro lado la profesora no ha hecho nada remotamente interesante sigue acosando y calumniando gente en sus videos pero nada fuera de lo común sin embargo hace poco me encontré con un video suyo titulado ya basta Nikocado Bocado es hora de cambiar tu vida en él la profesora vegana hace lo mismo de siempre criticar a un desconocido por sus hábitos alimenticios con la excusa de que lo está ayudando a mejorar su vida pero lo que hace importante a este video a diferencia de los otros es que produjo un tremendo crossover entre dos de los personajes más conocidos de YouTube por lo que supuse que valdría la pena verlo y mostrarles lo que sucede al inicio del video la vegana dice lo siguiente sobre Nik no pasó ni un minuto y ya lo está insultando aunque sí tiene razón en lo que dice pero me parece gracioso que empezara el video de esa manera luego la profesora vegana continúa criticando la dieta de Nik y le dice una frase que ella repite como loro cada vez que habla del veganismo comprar carne es pagar por la violación tortura y asesinato de animales la verdad que ya me harté de escucharla decir lo mismo una y otra vez pero por desgracia el video no termina ahí debido a que ella tiene más argumentos para justificar el estilo de vida tan poco saludable de Nikocado Avocado lo que dice la vegana a continuación me hace pensar que realmente no conoce como es Nikocado Avocado ya que ella piensa que sus videos promueven hábitos poco saludables y que Nik puede volver a ser alguien normal primero que todo nadie que mira el contenido de Nik lo hace para seguir su ejemplo cualquier persona con dos dedos de frente se puede dar cuenta que comer 50 hamburguesas con papas del McDonald todos los días te arruinará la vida en repetidas ocasiones la profesora le dice que si se convierte en vegano sus seguidores lo continuarán apoyando cuando la triste realidad es que actualmente nadie lo quiere y el segundo punto es que es muy ingenuo pensar que Avocado puede regresar a la normalidad porque si bien solía ser delgado feliz y saludable eso fue hace más de 5 años el Nik actual no tiene la capacidad de reflexionar para darse cuenta de que lo que está haciendo es algo malo cosa que se hace muy evidente cuando vemos que no responde a ningún comentario de YouTube por más que intenten ayudarlo seguro se estarán preguntando cuál es la solución que propone la profesora y la respuesta es bastante obvia que debe volverse vegano ya que es la única manera de perder peso nada de comer menos grasa ni hacer un poco de ejercicio la única manera de ser saludable y una buena persona es convertirse en vegano y si ese argumento completamente creíble no te convence pues la vegana te hará sentir culpable por maltratar animales al comparar la crianza de animales con el holocausto no estoy exagerando literalmente hizo esa comparación tan absurda en lugar de exponer argumentos reales de por qué te sirve ser vegano la profesora intenta hacerte sentir culpable o directamente te insulta por comer carne no es de sorprenderse que nadie haga caso a su mensaje de paz y amor ya que lo promueve de una manera muy hostil insultando a Nick y diciendo que su contenido es aburrido y por más que sea cierto la verdad no es la mejor manera de convencerlo para que cambie su dieta tras varios minutos de la profesora hablando sobre lo mal que la pasan los animales de la granja e intentando persuadir a Nick para ver un documental de 30 horas nos muestra una corta canción sobre el veganismo la cual da mucho pero que mucho cringe finalmente la vegana concluye su video pidiendo que te suscribas a su canal y que veas 80 documentales sobre el maltrato animal pero la pregunta del millonés que dijo Nickocado abocado al respecto la verdad pensé que ignoraría toda esta polémica ya que nunca ha hecho video respondiendo a las críticas pero curiosamente hizo una excepción y subió una video respuesta esta obra audiovisual que apenas dura un minuto comienza con Nick haciendo expresiones medio raras y un poco sobreactuadas con su cara para luego decir una frase que destruye el video de la vegana por completo escuchenlo ustedes mismos pobre vegana le hizo mierda en menos de una frase y para finalizar este gran video Nick se come un pollo entero mientras se burla del veganismo algo que me recuerda a ese famoso tiktok en donde Gordon Ramsay se come una hamburguesa para hacer enojar a esta tóxica la primera pelea entre estos dioses de internet terminó con una victoria para Nick Cocado abocado quien humilló a la profesora vegana en menos de un minuto desde entonces no habían hecho nada destacable Nick siguió haciendo mukbangs y parece que ella no necesita respirar por un tubo y la vegana todavía sube vlogs aburridos insultando a los que no comparten su dieta quizás se quedó ardida luego de su derrota o tal vez vio que meterse con abocado le generó muchas visitas sea como sea la profesora vegana decidió hacer tres videos más burlándose de Nick se ve que no aprende de su lección y piensa que saldrá bien usar la misma técnica esto me recuerda a sus peleas con Gordon Ramsay a quien le dedicó decenas de videos pero Gordon solo necesitó responder una vez para cerrarle el culo sin nada más que añadir veamos que tiene para decir la profesora vegana primero que todo ella hizo un post de instagram bastante cringe y corto así que veámoslo también hay varios mensajes escritos en el video que dicen los siguientes si amas a los animales no te los comas cuando te vuelvas vegano salvarás a cientos de animales de su sufrimiento basta de robar hazte vegano como siempre la profesora te lanza todo tipo de insultos si no eres vegano para ella comer carne es sinónimo de ser un ladrón asesino y violador en mi opinión tiene delirios de grandeza si se jacta de salvar cientos de miles de animales con tan solo no comer carne de una vaca que ya está muerta lo más extraño es que puso un clip de abocado con un texto que dice pop desayuno estadounidense primero que nada el pop es tan mal usado y segundo no entiendo por qué se mete con su nacionalidad es como si quisiera enfadarlo o volarse de él en lugar de ayudarlo seguro se estarán preguntando para qué puso a Nicocado en su video si no tienen nada que ver y la respuesta es simple quiere vengarse por lo que le dijo a la otra vez pero se olvidó de un pequeño detalle Nic no necesita ayuda para convertirse en un objeto de burlas me puse a leer los comentarios de este post y me encontré con uno muy gracioso los terneros no son secuestrados las madres los dejan y los granjeros lo cuidan para que no mueran pero no sabrías eso ya que eres ignorante y necesitas aprender con solo decir eso demostró que a la vegana no le interesa investigar los temas de los que habla solo es un troll que quiere atención el siguiente video que hizo sobre el tema es un sketch mal actuado titulado Nicocado Avocado va a terapia como su nombre lo indica trata sobre Nic yendo al psicólogo en donde es atendido por la profesora vegana se le imaginan siendo una terapeuta seguro causa más problemas mentales de los que arregla pero bueno veamos como empieza esta obra maestra no lleva ni 30 segundos y ya se burló de su peso claramente no quiere convencerlo de ser vegano solo quiere armar drama y ganar visitas a lo largo del video ella sostiene una conversación con Nicocado Avocado el cual le dice que quiere dejar la terapia y volverse vegano ya que todo internet se burla de él bastante irónico que la profesora destaque ese aspecto suyo cuando ella también es odiada por miles de personas continuando con el sketch la vegana le advierte que puede perder todos sus seguidores si cambia su dieta diciendo que hace muy feliz a la gente cuando se llena la cara de carne muerta y tira comida por todas partes quiero aclarar que no estoy defendiendo a Nic ni nada por el estilo de hecho los insultos de la vegana tienen razón pero la manera en que se esconde detrás del argumento de que quiere ayudarlo me parece muy tóxico y asqueroso esta obra maestra termina con Nic diciendo que quiere cambiar su dieta para que dejen de hatearlo y también desea volver a tocar el violín no? 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 En resumen, la profesora vegana dedicó un video entero insultando a Nikki, burlándose de su peso, su abandono del veganismo, problemas mentales, uso del violín y del hecho de que todos lo odian. Se nota bastante que la vegana quiere provocar una respuesta, hacer polémica y ganar miles de visitas, o puede que esté loca y piense que hacer videos de este estilo es normal. Sea como sea, es bastante inmaduro de su parte dedicar tanto tiempo y esfuerzo para hostigar a otra persona. Tras subir dos videos cortos acosando a Nikocado, la profesora decidió hacer otra publicación más, esta vez de media hora de duración. El título es bastante directo, literalmente es Nikocado Bocado debe ser removido de la sociedad. No sé si esto cuenta como desearle la muerte a alguien, aunque creo que sí, pero bueno, el video consiste en la profesora vegana reaccionando a un documental que explica la historia de Nikocado Bocado en YouTube. Como pueden ver, el video original dura 13 minutos, mientras que la publicación de la profesora vegana dura 34. Eso significa que hizo muchas pausas para explicar lo bueno y perfecto que es el veganismo. Hola, students, welcome to class. Today we're going to be reviewing this video. Apparently it's about Nikocado Avocado. You know that animal abuser who did a video about me, who actually claimed that eating vegetables is somehow unhealthy. Meanwhile, he weighs 350 pounds and is insane. Yeah, him. Let's watch it and let's evaluate and see what we think about this. This could be very interesting. Might give us some sort of insight into his psychology. Maybe he is somebody who can transform. Apparently he used to be vegan. I don't believe it. But anyway, let's watch it together. La profesora procede a cuestionar todas las decisiones de la vida de Nick, que si bien fueron terribles, no me parece que la vegana tenga derecho a criticarlo. Ella dice que es imposible dejar de ser vegano y que deberías hacerlo por toda tu vida, lo cual es absurdo. Recuerden que Nikocado dejó el veganismo porque le trajo varios problemas de salud, pero la profesora se defiende diciendo que hay que estar mal de la cabeza para culpar a esta dieta tan perfecta y nutritiva de tu malestar físico. Básicamente usa la falacia de falsa equivalencia, la cual consiste en resaltar una similitud entre dos elementos para decir que son completamente iguales. Por ejemplo, dice que hay personas no veganas que tienen deficiencia de vitamina. Por lo tanto, el veganismo no causa este problema. Claramente no tiene sentido, solo está ignorando el hecho de que esa dieta te puede dar problemas para quedar bien. Cada vez que Nikocado toma una decisión que no le agrada, la profesora le pone una X en un papel como si fuera una maestra real. El video es muy difícil de ver, ya que la profesora hace una interrupción cada tres segundos para insultar a Nick por dejar el veganismo. O sea, realmente se siente molesta por la decisión que tomó una persona que no conoce. Es muy triste. Varias veces lo llama egoísta y recordé algo muy importante. La profesora vegana había hecho un video en donde decía que ser homosexual es muy egoísta y que ser vegano es más humilde. Un comentario bastante homofóbico. Y eso me hace pensar que una de las razones principales por las cuales odia a Nick es por su sexualidad. Tras varios minutos de escucharla repetir el mismo argumento de siempre una y otra vez, la vegana dijo algo muy turbio. A ver si entendí, está mal secuestrar animales, separarlos de sus familias y encerrarlos, pero ¿está bien hacerle lo mismo a una persona que come carne? Me parece una contradicción bastante grande. Recuerden que esta mujer quiere que todo el mundo sea vegano. Quizás quiera algo más, como una especie de dictadura que obliga a la gente a seguir la misma dieta y que castigue severamente a los que piensan diferente. En otras palabras, la profesora vegana es una extremista, cosa que explicaría sus ideas y argumentos tan descabellados. Unos minutos después dice, y cito, Luego explica que en la sociedad ideal deberían cambiar las leyes para forzar a todo el mundo a ser veganos y ejecutar a los disidentes porque le hacen daño a los animales. Realmente no tiene escrúpulos. Al final del video, la profesora lo reprueba y nos muestra que puso 38 cruces en su cartón de mierda. Me parece muy enfermizo que diga que Nicocado merece morir y unos segundos después se comporte de una manera tan infantil pretendiendo ser una maestra de jardín. Ninguno de los dos están cuerdos ni son buenas personas, pero no recuerdo qué abocado haya dicho algo tan malvado. En resumen, la profesora vegana le dijo de todo, se burló de su peso, sus decisiones de vida, probablemente lo odie por ser homosexual y le deseó la muerte, pero ¿qué dijo Nicocado abocado de todo esto? Le hizo unas acusaciones bastante potentes, por lo que seguro le respondió, ¿verdad? Pues no, Nick no dijo absolutamente nada. Siendo realista, seguro no hizo una video respuesta hasta ahora porque no sabe que estos posts existen. Recuerden que abocado ignora a todos los que hablen de él, lo que sucedió la otra vez fue una excepción, por lo que no creo que vuelva a suceder. Hoy en día su canal está medio muerto, apenas superando con suerte las 8000 visitas por video, una situación que intentó remediar mediante ataques a otros youtubers más grandes como pueden ser MrBeast. Hace unos meses subió un video titulado MrBeast, no importa cuánto dones a caridades, no puedes deshacer el daño que causaste promoviendo la carne. En él se dedica a criticar unos posts de Jimmy donde se la pasa comiendo alimentos caros y cada vez que él hace algo que no le gusta, la vegana pone una X en un papel como si fuera una maestra de verdad calificando las acciones de un estudiante. Y siendo sincero, es muy difícil de ver ya que interrumpe el video a cada rato para decir estupideces al punto en que se vuelve cancino. Al final, la profesora dice que MrBeast es una persona horrible por comer carne y subirlo a internet y que la única manera de redimirse es lo adivinaron a hacerse vegano. Literalmente le pide que abandone su carrera como youtuber y se convierta en un activista animal, es que no tiene sentido alguno. Primero que nada, MrBeast no puede volverse vegano ya que como muchos sabrán, tiene la enfermedad de Crohn y por lo tanto necesita adherirse a una dieta muy estricta. Y segundo, me da risa que en su título diga que sus donaciones a caridades no importan porque come carne, cuando lo cierto es que usó su plataforma para ayudar a muchísimas personas, incluso creando sus propios proyectos como el de plantar árboles o limpiar el océano. Mientras que Karen solo insultó a gente por internet, no salvó a ningún animal y muy probablemente alejó a varias personas del veganismo con su pensamiento tan extremista. Por desgracia, este video consiguió más de 400.000 visitas y la vegana lo atacó de nuevo en un intento de ganar más dinero a costa suya. En otra publicación, MrBeast realizó unos retos en su propia fábrica de chocolate y obviamente había un montón de dulces, una clase de alimento que no le gusta para nada a Karen, ya que algunos contienen leche de vaca y otros ingredientes de producto animal y al igual que antes le hizo una crítica en donde se pone a preguntar a cada rato si los dulces son veganos y lo acusa de malgastar comida que podría dar a los más necesitados. No sé qué le cuesta dejar de acosar a los demás por cualquier razón, pero bueno, al menos no obtuvo muchas visitas en esta segunda publicación. Y si ya les parece estúpido lo que dijo, no se preocupen que ahora les mostraré cosas aún peores. Karen no solo ataca personalidades famosas de internet, sino que también se mete con grupos o colectivos y los acusa de fomentar el maltrato animal. Por ejemplo, en su video Si tu religión te dice que está bien comer animales, pues es momento de cambiar de religión. Un título que personalmente me parece una falta de respeto, tiene una conversación sobre el veganismo justo fuera de una iglesia y como siempre les dice que está mal comer carne y que los cristianos son veganofóbicos. Como su argumento no tiene nada que ver con la religión, supongo que escribió ese título para generar morbo y hacer clickbait, pero bueno. De todos modos, me parece muy extraño que critiquen a los católicos por no ser veganos cuando ella misma es cristiana e incluso por una canción en medio del video que dice Jesús es vegano. Cosa que por cierto es mentira, ya que hay una escena en la Biblia donde multiplica peces y se los da a la gente y creo que también era pescador. Así que está mintiendo sobre la religión para propagar su mensaje extremista. Bastante asqueroso la verdad. Y por último veamos el video que en mi opinión es el más extraño que ha subido este último tiempo. Naciste vegano, solo que te olvidaste. Puedes cambiar a como eras antes y ser más bondadoso. Cuando leí ese título no me lo podía creer, no hay forma de que en serio diga algo tan estúpido. Pero no, por desgracia lo dice con toda la seriedad del mundo. Sin comentarios, no puedo creer que en serio dijo eso. Ella no entiende que uno no nace siendo vegano ni carnívoro ni nada. Esas preferencias se desarrollan a lo largo de la vida. Dudo mucho que un recién nacido piense sobre la implicación moral de comer animales. Supongo que Karen quiere hacer ver al veganismo como la forma más pura y natural de alimentarse, por así decirlo. Si no, no veo otra explicación de por qué glorifica tanto su dieta. Además, ella admitió en un TikTok pasado que empezó a ser vegana en el año 2016, por lo que obviamente está mintiendo para justificar su estúpido argumento. La profesora vegana siguió publicando esta clase de contenido hasta que dijo algo demasiado ofensivo y le metieron un shadow ban en TikTok. Me explico, para hacer este video tuve que buscar su cuenta en el sitio, cosa que me costó muchísimo y cuando por fin la encontré descubrí que fue abandonada hace un par de meses y ahora tiene una nueva a raíz del shadow ban. Sentí que algo andaba mal por lo que me puse a investigar y me topé con este clip de YouTube titulado Este video fue baneado de TikTok por acoso. El sarcasmo y la libertad de expresión son cosa del pasado. En donde ella se voló de un usuario que había contado su experiencia sobre el veganismo y por qué lo había abandonado. En resumen, se la pasa repitiendo el mismo chiste de que se siente orgullosa de él por maltratar animales durante un minuto entero y al final dice que no tiene ni idea del veganismo porque solo lo ha practicado durante dos años mientras que ella lo ha hecho desde toda su vida. Otra mentira, pero bueno. Me da risa que se victimice diciendo que solo era humor y no merecía ser baneada cuando lo cierto es que ha dicho cosas mil veces peores de manera no irónica. Es difícil saber si está siendo sarcástica o no, si literalmente tacha a todos los que comen carne de ser personas horribles y los compara todo el tiempo con racistas, homofóbicos, violadores, asesinos, entre otras cosas. Volviendo al tema, no sé si la pueden banear de TikTok por evasión de Bamper. Igual hay razones más que de sobra para hacerlo y todas son públicas. Viendo el lado positivo, cada vez tienen menos seguidores y menos relevancia, así que algún día su canal morirá por completo y dejarán de recomendar sus videos nefastos. Tras años de comportarse de manera extremadamente tóxica, su reputación quedó destruida y como es de esperar, sus seguidores dejaron de apoyarla y su canal murió. Sin embargo, hace unas semanas pegó un boom en visitas pasando de llegar con suerte a las 10 mil por video a superar las 30 mil con facilidad. Un aumento que por más que parezca poco es más del 300%, por lo que me dio curiosidad saber a qué se debe este éxito repentino. ¿Acaso mejoró su calidad de contenido? ¿O tal vez dejó de ser tan extrema? Pues ahora mismo lo averiguaremos. Me propuse ver alguno de sus posts más recientes y analizar lo que dice y el primer video con el que me topé es este titulado Reaccionando a sus comentarios locos y cool en Navidad en donde se pone a insultar a usuarios random atacándolos por hacerle preguntas normales sobre el veganismo y actuando como si fuera moralmente superior. Por ejemplo, un usuario le preguntó por qué un animal carnívoro sí puede comer a otros mientras que las personas no, a lo que ella responde diciendo que nadie lo detiene de ser cruel una basura y hacer lo que quiera con su vida y para empeorar las cosas luego añade que debería existir una ley que prohíba hacerles daño a los animales a no ser que sea sumamente necesario. Al final no respondió a la pregunta solo insulta a su seguidor e intentó sonar inteligente no tiene sentido además dice que bajo algunos contextos está bien comer animales pero recuerdo que en más de una ocasión dijo que nunca debería hacerse sin importar la excusa así que me parece bastante hipócrita de su parte cambiar de opinión con cada tiktok que hace tiempo después un seguidor le hace la siguiente pregunta que debería hacer si más de un médico me recomienda no hacer una dieta vegana por cuestiones de salud y la verdad que es una idea razonable ya que hacer dietas tan extremas de un día para el otro puede causarte graves problemas de salud no cualquiera puede alimentarse de equiforma y si de la noche a la mañana todo producto animal queda prohibido en tu dieta pues muchas personas podrían sufrir pero la profesora lo ve de una manera distinta y le dice que esa situación es pura fantasía y que debería buscar a otro doctor claro tiene todo el sentido del mundo un médico profesional me dirá que como no puedo tener una dieta 100% vegana pues debería matar y comerme a mis mascotas una situación para nada imaginaria es que en serio parece una inteligencia artificial que dice lo primero que se le viene a la cabeza sin procesarlo ni siquiera un segundo no veo la lógica de por qué evitar ser vegano por tema de salud está mal pero comer animales si es necesario está bien es literalmente lo mismo solo que cambiando las palabras es una mogólica encima vimos que hace varios meses la banearon de tiktok por burlarse de un sujeto que le hizo la misma pregunta y tuvo el descaro de hacerse la víctima volviendo al tema ya por último otra persona le dice a Karen que por favor se calle que dejen de intentar convertir a los demás para que coman igual que ella y que a nadie le importa que sea vegana puede que no sea muy respetuoso que digamos pero tiene razón es lo que todos pensamos y como no la profesora le contesta diciendo cualquier estupidez sin sentido que no tiene nada que ver solo escúchenla si esa fue su respuesta no tiene nada que ver con la pregunta en sí e igual lo dijo con toda la seguridad del mundo no sé por qué pero de alguna forma la estupidez de la profesora vegana no deja de sorprenderme a pesar de que vi cientos de videos suyos y lo peor es que eso no es lo único que ha posteado hay cosas todavía peores y son la razón de haber crecido tanto luego de celebrar la navidad acosando a más personas la vegana ha sido creciendo en youtube y diciendo cosas cada vez más absurdas me puse a buscar videos para comentarles y uno en particular me llamó la atención titulado ¿por qué los carnívoros son tan raros? siendo honestos y no sé quién para juzgar pero miren su cara y las cosas que ha dicho ¿en serio nosotros somos los raros? literalmente acosa a influencers famosos con tal de recibir un poquito de atención sin mencionar que la bañaron como tres veces de tiktok pero bueno cada quien con su opinión decidí verlo y les juro por dios que lo primero que aparece es una canción cringe sobre los aliens y el veganismo sí, no es meme ¿en serio hizo eso? es una idea tan absurda y estúpida que se las tengo que mostrar y si no les parece lo suficientemente cringe déjenme decirles que al final aparece un cartel sobre los aliens que dice no te preocupes somos veganos dios mío lo peor es que seguro cree de manera no irónica que los extraterrestres son seres de luz que no lastiman a los animales sin comentarios continué viendo esta basofia de video y poco después la vegana puso otra canción sin sentido alguno que en una parte dice Jesús es vegano y dios también si quieres ir al cielo debe ser vegano no es la primera vez que ella usa la religión para justificar su veganismo pero creo que esto ya es demasiado en serio piensa que la única manera de no ir al infierno es siguiendo su dieta de mierda es que que pelotudez más grande creo que no hace faltan más pruebas para demostrar que tiene un serio problema mental intenta seguir viendo este video tan bizarro y básicamente explica que ser grosero con una activista vegana es ser veganofóbico y lo compara con cosas tan serias como ser homofóbico o racista mientras tanto ser bueno con ellos es vegano fantástico y todo el mundo debería apoyarlos y convertirse en vegano ser cruel a los defensores se llama ser veganfóbico ser gentil a ellos se llama ser vegano fantástico la veganfobia es similar a racismo y es similar a homofobia es ser cruel por ninguna razón ojalá ella entendiera que todos la odian no por ser vegana sino por su comportamiento nefasto en redes encima me da asco que se victimice usando problemas más serios literalmente no hay punto de comparación entre ser veganofóbico supuestamente y homofóbico el 1 de febrero de este mismo año Nick subió un video de casi dos horas de duración titulado mi respuesta a la profesora vegana y como el nombre lo indica habla sobre todos los insultos horribles que esta le lanzó luego se pone a explicar todo lo que ya les conté que la profesora es una hipócrita que lo insulta calumnia y amenaza de muerte para después preparar su mukbang de hoy tuve que verme 20 minutos de él hablando de comida para que por fin hablase sobre la vegana aunque lo hace de una manera un tanto particular pues se quita la camisa y con un tubo respiratorio en la cara sale corriendo mientras grita que se identifica como delgado después Nick dice que la vegana siempre se queja de la supuesta veganofobia cuando en realidad ella es una gordofóbica que se burla de su sobrepeso y la verdad que tiene razón literalmente discrimina de las peores formas a cientos de personas pero se ponen a llorar cuando no siguen su estilo de vida lo hacen casi todos sus posts tras un tiempo de ponerse a bailar Nick vuelve a reaccionar al video de la vegana en donde esta le pide que lo remuevan de la sociedad y esta vez en lugar de burlarse o untarse comida en la cara habla seriamente sobre el veganismo y explica de una manera muy detallada las fallas que tiene hablando sobre nutrientes dietas los problemas de salud que sufren los veganos entre otras cosas así que por más que se haga el boludo y actúe de maneras estúpidas parece que Nick realmente si sabe del tema después en el video la vegana dice múltiples veces que Nick nunca fue un vegano de verdad y que no le importaba el movimiento porque de lo contrario no hubiera cambiado a lo que él responde que eso no tiene sentido y las personas pueden cambiar sobre todo si se dan cuenta de que tomaron una mala decisión ya que en su caso el veganismo le trajo problemas de salud Nick se la pasa respondiendo de esta manera a todos los comentarios de Karen y se ríe de sus opiniones extremistas hasta que llegamos a la parte más interesante del video el momento en donde reacciona a la amenaza de muerte de la vegana resulta que en ese video ella dice que las personas que maltratan y comen animales merecen ser llevados a prisión para ser ejecutados i think People like that who are deliberately cruel over and over again deserve to have death by lethal injection. Oh my God. Oh my God. Because I eat chicken, I deserve to have death by lethal... I'm surprised that this video is still up. I can think of another person who made a video similar like this. Not about me. This was many years ago. Who got the big red button pushed on their channel? Es muy curioso, ¿no? A cualquier otra persona le cerrarían el canal por calumniar y amenazar a otra persona de esta manera una y otra vez o como mínimo desmonetizar su video, pero no. Parece que Karen se salvó de pagar las consecuencias y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Puede que se haya tardado más de un año en responder, pero mejor tarde que nunca, sin mencionar que este video es muy importante por una simple razón. Y es que por fin podemos ver cómo es el Nick serio, en lugar del payaso que siempre interpreta en sus mukbangs, aunque bueno, 10 minutos habla serio y luego vuelve a su estúpido personaje. Igual me parece admirable que Nick no se rebajara el nivel de la profesora y la amenazara de muerte o algo parecido, solo señala que es una hipócrita, tóxica, molesta y poco más. Responde con factores y le cerró el orto por completo. De momento la vegana no ha respondido, pero conociéndola, seguro es capaz de dedicarle una video respuesta de más de 5 horas porque no se aguanta el más mínimo desacuerdo y quiere rascar la mayor cantidad de visitas posibles armando peleas. A pesar de esto, no se cansa de subir videos todos los días y estos últimos meses ha publicado cosas bastante extrañas. Por curiosidad entra a su canal para ver cómo le iba y literalmente su post más reciente se llama Si Call Me Chris realmente fue víctima de abuso, entonces ¿por qué sigue pagando para que le suceda a otras personas? En él, la profesora explica que Chris, una tiktoker, contó su experiencia como víctima de abuso en un blog y que casi siente empatía por ella hasta que descubrió que no era vegana. Y como según la profesora los animales de la granja son violados, entonces Chris es una hipócrita y mentirosa que no tiene derecho a quejarse de que la violen. En YouTube, she made a video saying that she had been sexually assaulted when she was a younger person and my heart kind of went out to her, but then I started to look a little bit closer and now I'm not convinced that it ever even happened. But when I talked to Chris and I asked her to please stop eating animals because in the dairy industry, for example, the cows are sexually assaulted, she didn't really seem to care about that. Cada vez la vegana se pone más loca. Una cosa es decir que todos los que comen carne son homicidas y otra muy diferente es insultar a una chica y decir que su sufrimiento no vale nada porque las vacas también sufren. Es increíble. Para alguien que promueve la idea de que debemos tener empatía con los animales y tratarlos bien, es bastante hipócrita hacer lo mismo con una persona. Es que no entiendo qué pretendía conseguir. Que todos la aplaudan por burlarse de los traumas de alguien o que la chica cambie de dieta de un día para el otro. Es que hay que ser mogólica, en serio. Y no contenta con eso, la vegana se pone a reaccionar al contenido de Chris y la llama maltratadora y abusadora porque hizo un chiste sobre golpear a alguien. Siendo sincero, eso no se compara en lo absoluto con las cosas que le dijo la vegana. No entiendo cómo le da la cara para llamar la mala persona por hacer humor. Sea como sea, parece que Karen fue baneada de TikTok por millonésima vez luego de hacer estos videos. Así que esperemos que por favor la baneen de YouTube por el acoso que le envió. Por desgracia, este no fue el único video cuestionable que ha estado subiendo. Hay muchos más que valen la pena ver para reírse un poco de las locuras de Karen. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy que pueden ser desde el increíble God of War hasta Hentai Furry. Así que si quieres ganarte alguno, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. Luego, por curiosidad, me puse a ver otros videos que ha subido Karen y me enteré que se volvió amiga de otro YouTuber vegano llamado Ben of the Week. Se conocieron en la vida real y grabaron varios videos juntos hablando sobre el veganismo, probando comidas veganas y todo eso. Hasta ahí parece algo normal, pero no debemos olvidar que la profesora es una persona extremadamente tóxica que ataca a los demás por cualquier motivo. Y efectivamente, eso también aplica hacia sus amigos. Verán, luego de que hiciera estos vlogs y la vegana ganara muchísima repercusión, le dedicó tres videos insultándolo diciendo que es un traidor, un mentiroso y un asesino. ¿Por qué? Pues porque Ben le dijo a sus propios seguidores que si bien él es vegano, ellos pueden elegir la dieta que quieran. Ya sabía que era un extremista, pero me sorprende que difame a otra persona solo porque no comparte al 100% sus ideas. O sea, por fin viene un YouTuber famoso con más de 5 millones de seguidores que te trata con respeto y busca ser tu amigo y lo tratas así. Es increíble, encima dice que quedó traumada por su supuesta traición. Esto ya no da risa, da pena. Y no solo lo insultó, también lo acusó de manipular sus colaboraciones para hacerla quedar mal. Y a ver, sería muy asqueroso por parte de Ben hacerlo, pero lo cierto es que la misma Karen cada vez que habla hunde su reputación. No hace falta manipular ningún clip. En fin, no es de sorprenderse que ataca a sus amigos de tal manera, ya que incluso en el pasado ha sido capaz de amenazar a personas inocentes de muerte. Por ejemplo, hace unas semanas dijo que Nikocado abocado merecía morir de pena de muerte por ser un horrendo gordo. Tengo un video hablando de su legendaria pelea, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este. Les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, por desgracia, esto no es lo único estúpido que ha dicho y hecho la vegana. Quedan muchos más ejemplos y ahora mismo se los mostraré. Días después de que la bañaran de TikTok, la vegana hizo un video respondiendo a sus haters y haciéndose la inteligente. El primer mensaje que lee es de un sujeto random diciendo que le gusta comer hamburguesas, a lo que Karen responde que eso es extremadamente veganofóbico. Encima se mete con temas serios como el racismo y la homofobia y los compara con la supuesta discriminación que ella sufre en internet. Es asqueroso. No, 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 no. Lo más gracioso es que luego se queja de que todas las respuestas a ese comentario le dan la razón y dice que es porque sus haters son incapaces de pensar por sí mismos y le hacen caso a lo primero que ven. Lo cual es irónico porque, bueno, Karen quiere que todos piensen y se comporten igual que ella sin pensar. En fin, poco después hace otro comentario racista ya que un usuario dijo que compra carne porque si no el animal muere en vano, a lo que ella responde con la estupidez más grande que escuchen toda mi vida. Sí, Karen, es bastante ridículo. Luego de escuchar esto, me salí del video para no perder más neuronas y me dirigí a la sección de shorts de su canal. Y la verdad que es la peor decisión que pude haber tomado. Por desgracia, el short más reciente al momento de grabar esto se llama Deja que tu hijo conserve su virginidad vegana. Creo que nunca dije algo tan absurdo en mi vida. No tenía ni idea de qué carajos iba a tratar el video, así que decidí sacrificar mis cromosomas al verlo y la verdad que es terrible. Es ella reaccionando a un TikTok de un vegano jugando con su hijo y en un momento dice que es maravilloso que el bebé siga dietas veganas porque no lastimará animales y mantendrá su virginidad vegana, sea lo que sea que eso signifique. Sí, yo también me sentí muy incómoda al escuchar eso, además de que ese niño no puede elegir una dieta vegana, sino que lo están obligando y seguro ni entiende el porqué. En fin, la profesora vegana dice cosas tan absurdas que parece sacada de un dibujo animado o algo por el estilo, no hay forma de que una persona real diga tantas pelotudeces juntas. Ya todos sabemos que la profesora vegana o Karen es una persona extremadamente irritante y que por eso se volvió muy odiada en las redes. Sin embargo, hace una semana sucedió lo imposible, consiguió que un YouTuber se vuelva su amigo y colabore con ella a pesar de su nefasta actitud. Y no cualquier YouTuber, sino uno con más de 4 millones de suscriptores llamado Unpavil o Kaleb, quien decidió grabar varios videos con ella. Me dio curiosidad ver si acaso se ponía a insultarlo cada 2 minutos por no ser vegano o si era capaz de comportarse de manera normal, por lo que me puse a ver horas y horas del contenido con el fin de averiguar esto mismo y que ustedes no pierdan su tiempo. El primero de estos videos se titula Desde ahora soy vegano y la miniatura es de Karen sosteniendo una escopeta, así que empezamos bien. Esta publicación es una especie de documental mezclado con entrevista en donde Unpavil muestra cómo es convivir con la profesora vegana. Al principio todo iba bien y parecía que no iba a suceder nada extraño hasta que Kaleb le pregunta sobre su reputación en las redes diciendo que muchos la tachan de racista y de homofóbica, a lo que ella responde que los carnívoros son los verdaderos racistas. No pasaron ni 10 minutos y ya empezó con sus idioteses. Me da la sensación que lo dijo a modo de broma, pero como en cada una de sus publicaciones dice exactamente lo mismo con toda la seriedad del mundo, pues nunca se sabe. Continuando con el video, cada tanto la entrevista es interrumpida por unos clips randoms en donde Kaleb y la vegana van a un campo y practican tiro. Y la verdad que es bastante cursa ver a Karen sosteniendo un rifle, solo esperemos que no se le dé por dispararle a los carnívoros que tanto odia. La entrevista continúa y vuelve a hablar del enorme hate que la vegana recibe en las redes sociales, tanto por parte de personas randoms como de youtubers que hacen videos criticándola, cosa que yo jamás haría. Y Karen dice que no le afecta en lo más mínimo pues ya aceptó el hecho de que es muy odiada por todo el mundo. Es muy interesante escucharla hablar de forma sincera sobre este tema y ver qué piensa sobre ser una de las personas más odiadas de todo internet. El hecho de que no le afecten los insultos es bastante admirable, aunque bueno, también creo que debería dejar de tachar a millones de personas como homicidas solo porque comen carne. Después de eso, sigue respondiendo a más preguntas relacionadas a las redes y en un momento, Karen dice que la bañaron de casi todas las redes porque la gente es ignorante y la reporta en masa. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso porque claramente está mintiendo, no la bañaron por molestar, la bañaron por decirle a Enward dos veces, acosar a otros usuarios, cometer evasión de ban y amenazar de muerte a varios youtubers. La culpa la tiene ella por insultar a los demás, no nosotros por reportarla, pero bueno, siguiendo con la entrevista, en un momento sucedió algo que me sorprendió bastante y es que Karen dijo que la gente debe intentar ser vegana y pues si quieren consumir productos animales deberían hacerlo fuera de su casa para que su hogar sea vegano. Un comentario bastante extraño pero menos extremista de los que promueven sus videos, o sea, dijo que puedes pensar por tu propia cuenta cuando en otras ocasiones te llama homicida o te dice que te asesinará. Esto me hace pensar que quizás la profesora vegana sea un personaje que utiliza para conseguir visitas por el morbo, algo así como lo hace Nico Cado Bocado. La única diferencia es que Nick no le hace daño a nadie más que a él mismo, ella acosa e insulta a la gente sin razón. Y ya que mencioné a Nick, les cuento que también le concedió una entrevista a un pavilen en donde contó cosas muy interesantes de su oscuro pasado que ni siquiera yo sabía. Así que si le interesa pueden ir a ver ese video luego de este, el link le estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, gracias a esta entrevista de más de una hora pudimos ver cómo es la profesora vegana en realidad y dentro de todo siento que en el fondo es una persona normal. Claro que recibe hate por ser insoportable en las redes pero en la vida real parece ser más agradable, es una lástima que no se porta así en su canal de YouTube. Creo que si promoviera ideas no tan extremistas igual le podría ir bastante bien, no tanto como ahora pero creo que si podría vivir de ello y más con el CPM que tienen los yankees. Pero bueno, sea como sea, la entrevista fue todo un éxito para un pavil quien consiguió casi 2 millones de visitas y una semana más tarde publicó la secuela. En el segundo video, Caleb explica que recortó partes de la primera entrevista para que no lo cancelen aunque gracias a la gran recepción que tuvo decidió publicar la íntegra y literal en los primeros 5 segundos le pregunta a Karen si vendiría fotos de sus pies para salvar animales. No, no, it's like you take a photo of your feet and you sell it on the internet. Oh, my own feet. Oh, um, would it make money for the animals? Uh, you could easily, you could start, like, Markiplier, he's a character on the internet. Hey, guys. He started an Onlyfans and all the money that he raised from that all went to a bunch of different charities and different causes. So you could very easily start an Onlyfans. Would you, would you help me to, to, get my Onlyfans going? I would absolutely no me quiero imaginar un mundo donde existe el OnlyFans de la profesora vegana y me pregunto si acaso será peor que el de Nicocado Bocado aunque saben que mejor cambio de tema antes de que me dé una embolia el resto de la entrevista son puras preguntas de meme y a veces se pone a hablar de temas serios relacionados al veganismo y la verdad que los puntos que da Karen son bastante buenos todo lo contrario a lo que promueve en TikTok donde te insulta o te odia porque sí me dio curiosidad saber si Karen se terminó arrepintiendo de su colaboración y le dedicó una crítica tal y como le hizo a otras personas en el pasado y buscando en su cuenta encontré un post titulado Un Pavil Expuesto Parte 1 y siendo sincero pensé que diría lo típico de Un Pavil come carne y es un asesino pero no, todo lo contrario el video comienza con un texto que dice voy a exponer a Un Pavil, les diré todo lo que realmente sucedió esta es una lista de las cosas veganofóbicas que ha hecho luego hay una pantalla negra sin audio que dura un minuto entero y al final pone otro texto que dice no hizo nada veganofóbico así que por lo que vemos al menos encontró un influencer al que no desprecia sin motivo alguno bien por ella ojalá que a partir de ahora se comporte de la misma manera que en la entrevista sin gritar ni calumniar a nadie y solo explicar sus puntos de vista de manera calmada tal vez pueda tener un arco de redención y que todo el mundo deje de dotearla tanto o bueno igual es mejor para mí que siga diciendo estupideces así puedo sacar más videos que haga lo que quiera como siempre estaré aquí para informarles de todas sus estupideces y bueno gente aquí termina mi recopilación de los momentos más bizarros y esquizofrénicos de la profesora vegana ¿qué opinan ustedes? ¿el hate que recibe es justificado? ¿debería ser una segunda parte recopilando todavía más sus polémicas? estaré leyendo sus comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video